Uh, mírale, mírale al cuello largo, bro Qué guapo, tío Yo creo que aquí podemos montarnos, vamos rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Ay, no llegamos Nierda, no llegamos ¿Eso qué es? En sus casilos, madre Acá hay bichos Activamos esto Qué pesado, tío Le di, le di, le di Le di, toma La maté Perfecto El primer surca, si los reventado Ahora no, no Ahora esto no sirve Entonces, bien por aquí Ahora como que te marca más el camino, ¿no? Vale, esto es Si no os acordáis Le das aquí a la bandera roja Y la escalera se baja, ¿vale? Para que no os compliquéis Oh Uy, shit Venga, sube Sube, sube, sube No puedo subir más Pero parece que está contagio Si logro saber cómo restablecer el suministro Podría mover algunas cosas y buscar cómo subir Trepar por la antena, ¿y ahora qué hay que hacer? Restablecer la energía de la consola Esa escalera podemos bajar, ¿no? Creo Y ahora Oh Amigo, ¿eso qué es? Vale, vale, vale Ya lo entendí, ya lo entendí A ver si puedo subir por aquí Bajamos Y es por aquí Ahí está Ahora Bajamos así, ¿no? Y lo ponemos aquí Ahora Vale, vale Ni unas Ahora subimos otra vez Aquí mismo Aquí mismo Vale, loco Venga, torre, ¿eh? Madre mía Busca el modo de subir la antena Mierda Sí, es por aquí Sí, es por aquí Ya sabía, me quedaba por aquí Madre mía Pasos y pasos Pasos y pasos Nada más, tío Por aquí sube, ¿o qué? No, no No, no La hostia, loco ¿Por dónde se subía? Ah, vale, vale Ya veo, ya veo Ya veo Ya veo Tiene esa dificultad, ¿no? Es como unas torres de control De la fargrave Pero bueno Al fin y al cabo Mola A ver Igual cómo es Cómo es Para subir O para desbloquear Todo Sí, está bien Vamos 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 A tope A tope A tope Venga Ahora sí Subimos Ahora sabemos Como es A tope A tope Vamos Ya, chavales Vamos Con dos huevos Vamos A tope Tío Primer cuello largo Tío Nuestro primer cuello largo Completado Nuestra primera jirafa robótica Neonas Qué guapo, tío Dos puntos de habilidad Revolver el mapa Y 7500 de experiencia Ahora vamos a bajar en rafle Están preparados Y Opa Nos dan un trofeo, eh Madre, madre Tío Me gustaría tener una figura del cuello largo, eh Quizás me compré una en el Niexpress Es una pasada, tío Otras Si os fijáis Está bloqueado todo esto Más puntos de interrogación O sea, más dolor de cabeza Para mí Vemos todas las fogatas Que hay disponibles Vemos como una especie de niebla, ¿no? Toda esta zona Pero mira, chicos Ahora Hay un cuello largo aquí Dos Hay un caldero Me parece que en esta zona no hay caldero O sea, hay un caldero Luego tenemos otro cuello largo Y otro cuello largo aquí Guapísimo Guapísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!